Abre las hojas del viento, mi vida Ponle un amor dura al río Cabalga y si te da frío te arropes Con la piel de las estrellas Te almohada la luna llena, mi vida Y de sueño el amor mío Y un amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día, mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y que trinar de las rosas, mi vida Y un amapola me lo dijo ayer, mi vida Y un amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un amapola me lo dijo ayer, mi vida Y un amapola me lo dijo ayer, mi vida